¿Cuál es la película de la película de Cual Justicia? Muy bien, la película es Cual Justicia, es el nombre, y trata de una madre estudiante de Derecho que busca a su hija desaparecida recientemente. Básicamente es eso. Estamos hablando de una película que se está rodando ya hace tres años, ¿puede ser? Sí, en realidad el rodaje llevó tres años y medio, pandemia de por medio, tuvimos que hacer un parate como todos, pero la acabamos de rodar en el año pasado, y el año pasado también ya empezamos la edición, la terminamos en noviembre del año pasado, terminamos toda la edición de la película. ¿Es 100% de Tacuarembó? Sí, es una producción independiente, eso hay que resaltarlo, es una productora independiente, no teníamos recursos más que el propio y algunas colaboraciones de amigos y familiares, pero es una producción 100% hecha de Tacuarembó, equipo técnico de Tacuarembó, actores de Tacuarembó, y obviamente filmada en locaciones de acá de Tacuarembó. ¿De cuántos actores estamos hablando que participan? En total son 40 actores, entre actores principales, secundarios y extras, hubo muchos sectas que participaron, pero sí, en torno a los 40 actores. ¿Ya tenés trabajos previos? Sí, nosotros empezamos con esto del cine hace 8 o 9 años, y obviamente empezamos a hacer cosas para probar, hicimos un medio metraje que participó en un festival en Cahumahuey, Cuba, y en Medellín, Colombia, y después hicimos algún par de cortometrajes, algún videoclips, y algo de publicidad también hemos tirado ahí. Bien, y nos imaginamos que el esfuerzo fue muy grande, no solo desde el punto de vista humano, sino también económico. Sí, sabés que hacer, producir un largometraje es un costo bastante alto en todas las áreas, en lo económico ni hay que hablar, nosotros no contábamos con dineros públicos, y la hicimos con menos de un tercio del presupuesto que teníamos pensado, pero bueno, logramos hacerlo, quisimos hacerlo igualmente a pulmón, y después, más allá de lo económico, es todo un trabajo y es toda una dedicación que hay que tenerla. Nosotros firmábamos los sábados nada más, porque cada uno tiene sus actividades, sus compromisos, entonces por eso llevó mucho tiempo el rodaje, y con mucho sacrificio también, pero bueno, la idea estaba fija en terminarla y poder dejar un buen producto. ¿Cuál es el costo de la entrada? Bien, el estreno va a ser el jueves 11 de abril, en la sala Moviclub Cine, a las 20 horas, y va a haber una segunda función el próximo juego, o sea, el jueves 18 de abril, también a las 20 horas. En estos días vamos a estar gestionando el tema de las entradas, y vamos a, obviamente, avisar por redes y en todos los medios de comunicación posible, el tema de las entradas mismo. Y bueno, obviamente, invitar a la gente a que pueda ir a ver esta película, recordarles que es una película 100% de Chantacuarempó, de corte independiente, se van a encontrar con un drama, creo que bien llevado en toda su estructura y en su trama, y que deja pensando, como dice ella, acerca de algunos conceptos de justicia que podemos tener cada uno.